¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la última hora sobre el estado de salud de Kate Middleton. Es que son cada vez más las informaciones al respecto de Kate Middleton, de cómo se encuentra, cómo está haciendo el tratamiento y cómo estaría tolerando o no esa quimioterapia preventiva, bueno, o adyuvante, ¿no? Se le llamaba preventiva, le llamó ella en el vídeo aquel famoso en los jardines. Y bueno, vamos a ver exactamente cómo se encontraría. Realmente las informaciones no son malas, no son malas, y vamos a ver en qué fase se está encontrando. Como sabéis, hay muy poca información al respecto, la información que hay no es oficial, siempre son filtraciones. No sé si queriendo o sin querer, porque al final en muchas ocasiones, cada vez que hay especulaciones, hay filtraciones queriendo, cuando realmente no sé por qué. Un comunicado una vez al mes, de verdad, desde enero de la operación, yo creo que un comunicado una vez al mes, actualizando un poco su estado de salud, creo que no estaría nada mal. Pero bueno, en fin, oye, aunque sea decir que sigue con el mismo tratamiento, que todo va en orden, normal, no es que vaya ni bien ni mal, sino que va en orden dentro de los cánones de la normalidad. Cualquier cosa que al final deben de entender que Kate Middleton es muy querida en el Reino Unido y que la gente sufre y quiere saber de ella, ¿no? O sea, ya no es por morbo curiosidad, es porque hay gente que la quiere, ¿no? Es la próxima reina, ni más ni menos. Bueno, mi gente, pues vamos a ver exactamente cómo se encuentra Kate Middleton. Comenzamos. Y bueno, como os decía, mientras que sabemos y vemos cómo está Kate Middleton, le vais dando like totalmente gratuito, suscribiros a mi canal y, por supuesto, esa campanita para que os llegue los avisos tanto de los vídeos como de los directos que hacemos a diario. Bueno, las novedades del estado de salud de Kate Middleton, según Vanitatis, el confidencial, y su tratamiento contra el cáncer. Según la edición estadounidense de Vanity Fair, la princesa de Gales ha superado una fase de su tratamiento con muy buenas perspectivas. Es decir, que, bueno, habían salido algunas informaciones de que a lo mejor todavía no había pasado lo peor, vale, es verdad que todavía queda más meses por delante, pero bueno, no significa que esté mal, ¿vale? Que no haya pasado lo peor no significa que esté mal. Bueno, no sabemos si por la gana de que vuelva o que realmente hay una posibilidad real de verla pronto, pero no hay una semana que no haya titulares sobre la princesa de Gales. Bueno, hay que recordar que el día 15 de junio, estamos ya a día 30 cuando estoy haciendo este vídeo, día 15 de junio, va a ser el dropping the color, al final parece ser que está confirmado, va a estar toda la familia real, evidentemente cuando digo toda la familia real no me refiero a Harry y a Meghan Markle, y a excepción de la princesa de Gales, que sería una sorpresa para nosotros. En un principio no se cree que vaya a ir, pero tampoco está ni confirmado ni desmentido. Lo que sí se sabe que ella hasta otoño o hasta el año que viene, entre otoño y el año que viene, como que no va a volver, con lo cual sería una sorpresa, una sorpresa mayúscula, ¿no? Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar de las novedades sobre el estado de salud de Kate Middleton y ese tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo y del que se ha superado una primera etapa. Me imagino que la primera etapa, bueno, será la más complicada, en la cual, pues bueno, le dan una serie de quimioterapias quizás un poco más seguidas, más fuertes, ¿no? Suelen ser así las primeras etapas y las siguientes etapas suelen ser un poquito más suaves, ¿no? Bueno, porque al final el cuerpo no lo puede soportar todo, ¿no? Bueno, es al menos lo que ha publicado la edición estadounidense de Vanity Fair con fuentes aseguran fiable y muy cercana a la familia. Dichas fuentes han asegurado de que la princesa de Gales ha dado un giro con su tratamiento en las últimas semanas y que se siente mucho mejor. Ha sido un gran alivio ver que tolera la medicación y que se encuentra mucho mejor, asegura un amigo del matrimonio. Con lo cual, bueno, eso tranquiliza mucho. Es verdad y sigo pensando lo mismo, que primero no es comunicado oficial y segundo, yo creo que hasta que no la veamos físicamente, que alguien, alguien la pueda ver de verdad. Es decir, al final, aquel vídeo de por aquí, de por allí, de haciendo compras, que si era una doble, yo creo que hasta que no haya periodistas que digan sí, sí, la hemos visto, la hemos visto, ¿no? Y salgan en televisión delante de millones de espectadores de edición sí, sí, la hemos visto, por fin, no sé qué. Yo creo que las especulaciones no van a dejar de correr. De hecho, hay una corriente que no vamos a acabar nunca con ella que dice que no está vivo. O sea, fijar hasta qué punto hay una corriente que dice que, bueno, eso sería absurdo, ¿no? En fin. Bueno, no son detalles irrelevantes, puesto que desde que ella misma anunciara su diagnóstico y que se sometiera a un tratamiento preventivo apenas se ha dado detalles de su estado de salud. Y esto es a lo que voy, ¿no? Yo creo que al final las especulaciones hacen más daño que otra cosa, ¿no? El hecho de que los niños, sus hijos, sus propios hijos vayan al colegio, ¿no? Ah, pues dice que tu mamá está en el otro mundo, ¿no? En el otro barrio, ¿no? En fin. Os podéis imaginar, ¿no? Yo me entiendo, ¿no? Que los niños al final, pues, están como que sus padres, los padres de esos niños le estarán diciendo, oye, ya no se os ocurra decirle nada a George, a Charlotte, a Luis, no le digáis nada a esos niños con respecto a su mamá, no le digáis nada, ¿eh? Pero a los niños, esos niños, al final se les escapará alguno, cualquier burrada, ¿no? Bueno, de lo que sí se ha hablado y mucho es de una posible vuelta a la escena pública de King Middleton, para la que parece que aún queda mucho, y es que aunque el propio Palacio de Kensington ha confirmado en repetidas ocasiones que ha hecho mucho trabajo en la sombra, para su regreso a la agenda, habrá que esperar. Así lo han asegurado las mismas fuentes, Avantifer, no hay un calendario y desde luego no hay prisa, será cuando Kay se sienta preparada y cuando su equipo médico de luz verde, pero volverá a trabajar al 100%, de eso no hay duda, ¿no? Lo más curioso es que no es que no haya agenda para ella, por ahora no hay agenda para nadie, ¿no? Aunque, bueno, al final eso parece ser que ha sido también desmentido, el hecho de que, yo es que tampoco entiendo muy bien estas cosas. Se dice que ellos no van a continuar con la agenda hasta después de julio por el tema, para no pisar, ¿no?, la campaña electoral, por el adelanto electoral de Ricky Shunak, y luego, realmente, sí, bueno, parece que el troppin de color sí, parece que el otro acto oficial que tenían importante también, el emperador y la emperatriz de Japón, al final también van a venir al Reino Unido, bueno, pues al final la agenda más o menos se mantiene, ¿no? Bueno, se ha especulado, por un lado, que aunque podría tener el resto de 2024 en blanco, y no regresar hasta el próximo año, por otro con que estaría de vuelta el próximo otoño, ¿vale? Lo que os he comentado al principio del vídeo, ¿vale? Se barajan esas dos posibilidades, bueno, me imagino que es algo un poco, más o menos, orientativo, no hay nada, ya sabéis cómo son estas cosas, es como cuando un futbolista se lesiona, ¿no?, también, ¿no?, que se dice, tiene para tres meses, oye, luego quizás son cuatro, o luego quizás son dos, pues porque ha ido lo mejor de lo esperado, ¿no? Bueno, pero las mismas fuentes a las que ha tenido acceso Vanity Fair aseguran que ni una información ni otra son ciertas, directamente no hay ninguna fecha prevista para que se pueda tomar como referencia, ya os digo, simplemente es una idea de cuánto suele ser el periodo entre máximo y mínimo de cualquiera de las operaciones abdominales, o cualquiera de los cánceres abdominales, o mejor dicho, perdón, de los cánceres que hay en las dominicanas, hay varios órganos y ahí es donde se barajan, bueno, si fuera de colon, si fuera de no sé qué, si fuera de no sé cuánto, es que como no se ha especificado, pues entonces, el baremo está entre más o menos otoño 2025, aproximadamente. Bueno, así pasamos de una posible reaparición en el próximo troppin de color, algo con lo que se especulaba antes de conocer que padecía cáncer a no tener una fecha indefinida, los gales han marcado sus prioridades y la recuperación de la princesa en la número uno, tal y como dejó claro el heredero al trono británico cuando decidió reducir su agenda para estar junto a su esposa todo lo que pudiera. Bueno, la duda es ahora si habrá una reaparición familiar en ese desfile militar frente a Buckingham del príncipe Guillermo y sus tres hijos y con la única ausencia de Kate Middleton. A ver, yo entiendo que sí, ¿no? Yo entiendo que sí. No sé si sería más raro que vaya Guillermo solo con sus tres hijos que yo creo que se entendería a que no vaya. Creo que sería peor, ¿no? Dejar al padre solo con Camila. Sería como un poco triste también para los británicos, ¿no? Están deseando ver al mayor número de personas posibles sobre todo a los hijos. Los niños siempre gustan verlo, ¿no? Aún no se ha confirmado la presencia en ese balcón de palacio desde la Casa Real pero queda claro que la fotografía va a ser muy diferente a otros años y se echará mucho en falta a la princesa de Gale por más que sus hijos acaparen todo el protagonismo. Bueno, pues mi gente las informaciones no son muy malas. Por ahora parece ser que habría superado la primera etapa pero es que tampoco sabemos exactamente ni de qué cáncer se... Estamos hablando de qué cáncer se trata. No sabemos nada más. Realmente son filtraciones que nos están llegando gracias a Vanity Fair Norteamérica y gracias al entorno de Kate Middleton de una pareja de amigos que, bueno, se habrían ido un poco de la lengua. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios un saludo.